bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de arena break out chicos en el día de hoy llegó halloween gente llegó halloween al videojuego el año pasado llegó también halloween con temáticas bastante media rara chicos y este año también debo decir lo que se puso raro el juego gente el juego se puso raro chicos a ver que no me escucharé en el mercado decirlo pero gente esto está medio raro no sé esto es como que no me convence cabrón está como que como que no me gusta como que no me gusta por donde está cogiendo el videojuego chicos como que el juego se está desviando por un lado que no quiero y que no quiero y que tú tampoco quieres yo sé que tú no quieres que el juego se debí para ese lado pero es que arena break out tú sabes que quiere plata quiere plata cabrón y entonces él sabe que free fire le va bien metiendo esos esas esquinas así todas me que trefe de gente urbana tú sabes me preocupa cabrón es que donde están los militares wey los militares las fuerzas armadas los espinas los navy seals donde están gente les vengo a presentar lo que arena break out nos trae en esta nueva temporada de halloween dos mil veinticuatro chicos pero bueno antes de presentarles lo que tiene el juego para ofrecernos en esta temporada chicos te voy a decirles dos cosas una como ya se lo dije hay que ganar plata en esta vida y tú sabes que uno siempre tiende a ir donde más hay dinero al público que más puede soltar plata sabes entonces pues hay un gran público en este mundo que le gusta pues lo urbano lo lo sencillo sabes como que no hay tanta gente que le guste lo militar así como que cosas así no debo decirles algo si lo hizo call of duty mira call of duty mobile mira lo que tiene ahora mira lo que tiene ahora este es su portada de sus anuncios publicitarios en las redes sociales esto es lo que ponen vale esas esquinas entonces chicos pues arena break out nos presenta en esta nueva temporada halloween dos mil veinticuatro atentos chicos porque tenemos amigos 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 a este no mentira eso ya estaba antes tenemos a este no ese es militar también tenemos a este ese también es militar ok tenemos a ese también este pues ese sí ese militar no donde están donde están no lo entonces chicos este de aquí es el del dos mil veintitrés chicos este fue el traje la pijama que metieron que a muy pocas personas les gustó a otros sí que les fascinó muchísimo pero no la vimos tanto en el mapa así que no mucha gente se la compró eso puede ser buena noticia se la compró la gente más rica verdad y ahora con ustedes lo nuevo de halloween dos mil veinticuatro cha cha no manches cabrón qué es esto qué es esto bro los pantalones que yo uso para dormir con una chamarra así como como de carpa no de estas anti lluvia impermeable parece una impermeable verdad y luego unas mangas y por debajo un suete y ya está el casco no viene el casco no viene lamentablemente no pusieron una calabaza como se ve ahí en la miniatura abajo el mira aquí se ve una miniatura pero te déjame sacó el cursor ahí está gente no es computadora algo a una tablet se le puede poner mouse por si no lo sabían pero este no es un mouse este es el espén bueno el este es lo que tenemos chicos vale no sé si a alguien le gusta díganmelo en los comentarios a mí lo personal no me gusta no me gusta no personal no tengo nada en contra de esto vuelvo y repito no me interesa el público que quiere ir esto pero a mí no me gusta la cosa como son güey pero ahí está va a estar en la tienda no sé cuándo va a estar en la tienda también me lo han prestado para que lo pruebe y se los enseño ustedes ahí está el que lo quiere comprar que lo compre pero a mí la verdad no me gusta hubiese preferido mil veces que hubiesen metido algo un poquito más o pues yo que sé algo como a ver sabes que habían tantas cosas por ejemplo güey este de porre lo hubiese estado bien para halloween güey ese es un es una skin de como de prisionero así como de de un malandro así bien raro no así como que un tío que se yo mecánico malo que está todo tatuado y tal ya este estuviese estado incluso mejor no pero bueno no sé pero para gustos los colores a mí en lo personal no me gusta hasta la de bruce lee es esta web es que las de bruce lee está bien esto no tiene esta esta skin estaba buenísima bro es un traje táctico así de de pelea güey pero esto como que pero chicos no es todo lo que trae esta temporada porque también tenemos este espectacular fal chicos esta sí que está buena mira a mí si en lo personal esto sí está bueno trae una buena skin la verdad parece una skin de estas que les pones a tus armas de airsoft o de paintball lo que sea puede esa skin que está bien chula no esto me gusta mucho esto sí está bien yo considero que está está bien no sé que ustedes que dicen en los comentarios chicos yo creo que está está bien y también metieron un rifle la m 110 también se pinta de halloween gente mírenla mírenla allí allí que les parece esta está buena en las esquinas de las armas están buenas también metieron de la pistola la esta mira la la g18 se viste de halloween también está buena y le pusieron accesorio a las armas este año amuleto de aquí mírenlo este amuleto de aquí este está bien coqueto gente está bien cotorro este mira un gosh un fantasma pues con con una térmica y un casco ahí está buenísimo este está buenísimo a mí me gustó muchísimo este muletito ojalá me lo pueda sacar yo porque este cita que está bueno este sí que está bueno gente la verdad me ha gustado mucho ese y eso es todo lo que trae vale así que vámonos para un combate ok ok gente ya estamos acá en combate para ver las armas entonces y mírenlas que tal vamos a irnos un sitio seguro y vamos a ver también como como de bien pegan estas configuraciones que traen estas armas primero vamos a probar la falc claro que sí espérate vamos a enseñar la primero miren esto gente a qué tal o sea las armas y que me han gustado muchísimo mira mira la animación bro que buena que buena es muy buena la animación yo no había visto esta animación de la fal está ya estaba antes hoy está muy buena la verdad mira la buena igual sí yo diría que está muy bien con esta arma vamos a ver en caso a ver qué tenemos por acá chicos ahora yo creo que por acá no apareció nadie me viene nada más para probar las armas vamos a ver ahora la g18 a verla mírala güey 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 sí está bueno sea las pinturas están buenas las de las armas y ahora el que no le guste pero para gustos los colores así como a mí no me gustó la ropa pues alguien sí que le puede gustar la ropa no que yo creo que muy poca gente le va a gustar esa ropa pero sí que esa ropa no yo no creo que es creo que esa ropa está bien rara pero no me gusta pero sí que me gustan las armas chicos ante arriba sí sí que sí va arriba tenemos a alguien ah 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 oh putz cué queremos ¿Alguien ahí? Parece que sí, bro Bien Mira, a ver Puto robalut de mierda ¿Qué me van a robar todo, creo? Sí, yo ando bien Mira, ¿lo veis? Me va a robar todo el cabrón Bueno Estoy muerto de hambre también acá Ah, su verga Voy a decírselo Che, bro Usted sí está muerto de hambre, de verdad, ¿eh? Usted sí está muerto de hambre Usted tiene una necesidad muy urgente por comer Dios Míralo No me dejó nada, güey Nada, nada me dejó el... Gente así De verdad que no vale la pena jugar con esa gente, güey ¿Y el cadáver de acá qué se hizo? Che, maté uno aquí ¿Cómo hago para matarte, perro? Míralo Todo Todo se lo llevo, bro Ni una granada tengo yo para tirársela Me encontré el otro cadáver, gente Menos mal, este no lo vio el muerto de hambre Ese que está allá atrás Ya lo insulté en 70 idiomas, gente En 70 idiomas Vamos a ver si este tenía algunas granadas que me sirvan para matar a ese perro allá Estaría buenísimo si lo mato en este video, gente Buenísimo si lo mato, ¿eh? Bien, gente Continuamos nuestro camino Vámonos por nuestro trayecto atrás de ese perro Porque yo estoy seguro que lo matan Che, bro Ustedes no jueguen así, por favor En serio, ¿eh? Yo estoy jugando ahorita con random Porque, pues, esto nada más era una prueba Pero, güey, qué rata de jugador Ese jugador es una auténtica basura Míralo Míralo el nombre ese ¿Será chino? ¿Hablará español o qué? No sé, pero yo lo insulté en 70 idiomas ya Llegué a los establos Y acá parece que hay gente Ah, no, son bots Vale, el tipo está allá arriba Quiero matarlo, gente Nada más para que se le quite los robalud A ver, aquí, ojalá que me... Ah, ja, 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 la, la Uh, la lata Que me bailaron los ojitos, güey, bon No manches, perro Me bailaron los ojitos, güey Uy, puta, cabrón Qué rico No voy a fallarla, ¿eh? No voy a fallar Pero, ¿sabes? Ya ves cómo lo voy a hacer En el último momento, bro Sí, sí, es que este va a aprenderse hoy Una muy dura lección Sí, señor Pero lo voy a hacer en el último momento Para que le arda, caballeros Este cabrón no va a volver a robar Es que, uff Mi, bro A ver Voy a estar toda la partida pendiente a él Si no lo mata un jugador Me lo vuelo yo Me lo vuelo yo, cabrón Me lo vuelo yo Sí, veo que me va a matar Y aparte es sordo Mataron al compañero Y él como si nada Se puso a lootear ¿Será hacker? Uy, papá Se puso buena esta partida, bro Tengo dos enemigos aquí No lo voy a matar, ¿eh? Ni creas que lo voy a Voy a esperar que se lo vuelen, cabrón Sí se lo vuelan, gente Ustedes Bueno, ustedes no están aquí Por opinar directamente Está al otro lado de la pared Ya lo vi Puta, cabrón Lo vi la cabeza Es que si lo mato también Sí, es que ando con un rando muy rata Ahí viene Se está tirando pastillas, gente Ahorita va a atacar Ah, se lo voló el tres A ver, a ver Que le robo, que le robo, que le robo ¿Qué? Veo ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya lo looteé, gente. Ya no lo mato. ¿Ya para qué lo voy a matar, si? Si ya también le robe loote. No mucho como él, pero yo no soy tan rata así, gente. En todo caso, pues ya no lo mato, cabrón. ¿Para qué lo voy a matar? Bien, gente. Ya looteé. Ya no vamos, gente. Ya no lo mato, chicos, porque yo también le robé, ¿no? O sea... Además... Mis méritos valen más que esa basura de jugador. ¡Y listo, pandilla! Lo logramos. Hemos salido. Ya se salió el loco ese. El muerto de hambre ya se salió. Y así están las nuevas skins de Arena Breakout, banda. ¡Y listo, mi gente! Ahí lo tienen. Así están las nuevas skins de Arena Breakout, bandita. Espero que les haya gustado. La pijama... La pijama, no. El traje este de gente urbana, pues... Para gustos los colores. A mí no me gustó, pero al que le guste, pues que se la compre una vez esté disponible en la tienda. ¿Cuándo sale, Eder? No lo sé, bro. No lo sé. Ahí sí no te podría decir. Yo creo que ya está, ya está. No sé si ya está. Pero, chicos... Nada. Les dejo por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben. Marquen un buen like. Suscríbanse al canal. Comenten qué les pareció. Y, por supuesto, compartanlo con todo el mundo. Nos vemos en la próxima con más de Arena Breakout. Chao.